hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar de la nueva volkswagen transporter 2024 y como dice aquí el título ahora conversión 100% eléctrica bueno como sabemos luego de los modelos multivan y la y de base la la próxima furgoneta de la marca volkswagen en llegar será todo un icono como es el modelo transporter y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos la filial de vehículos comerciales de la marca automotriz multinacional alemana volkswagen está preparando su línea de furgoneta para el futuro y aquello significa que dentro de poco los volkswagen multivan y de base tendrán compañía y bueno el próximo en llegar estará enfocado a un uso profesional aunque también se va a ofrecer con una variante para clientes particulares recogiendo el legado iniciado en el año 1949 con la mítica t1 o sea la combi o microbus como quieran decirle por supuesto se habla de la transporter y de toda una serie de novedades que van a acompañar a esta nueva generación y bueno como transporter así como también samba bus y autocaravana la t1 disfrutó de un éxito mundial y bueno a eso le siguieron cinco generaciones luego luego llegó la era de la movilidad eléctrica exigiendo un cambio paradigma y la transformación de la familia de la línea furgoneta de la marca volkswagen y bueno una que una furgoneta se se transformó en tres los cuales eran transporte multivan y demás el nuevo multivan marcó marcó el inicio de un año 2021 de el inicio del año 1021 y bueno una furgoneta diseñada para el ocio y el trabajo disponible por primera vez con sistema por función híbrida enchufable y bueno le siguieron lo en 2022 los modelos y de vas y de vas cargo y el año siguiente le va a tocar el turno a los transporter y cara carabel de nueva generación y bueno volkswagen asegura que la fila la filial sistemática de la línea producción t y el desarrollo separado asociado de vehículos para distintos propósitos y grupos objetivos dio como resultado un nuevo transporter que tiene más cualidad de vehículos comercial que nunca y bueno el resultado será la línea furgonetas volkswagen más innovadora de todos los tiempos con sistema de asistencia a la conducción de última generación una carga útil de más de una tonelada así como una variada línea de sistema por función y bueno una novedad importante de la nueva entrega que va es que va a estar separada genéticamente de la multivan t7 porque va a utilizar una plataforma distinta y bueno esto es así ya que la siguiente transporter se construyó sobre la misma base de la de la furgoneta ford transiscus custom de ahí que puede presumir de trenes motrices totalmente eléctrico y bueno no obstante si se aprecia el vídeo publicado recientemente por la marca automotriz alemana se descubrirá la estética que será muy parecida a la del modelo multivan exigiendo una parrilla mucho más grande y unos para golpes o para choques como quieran decirle con un diseño distinto eso sí con nueve con nuestro nuevo transporter hemos desarrollado herramientas de última generación para profesionales junto con el multivan y el y demás podemos ofrecer una gama de volkswagen bass que se adapte exactamente a los deseos de nuestro de todos nuestros clientes eso asegura el ars krauss quien es el miembro del consejo de administración de venta de marketing de volkswagen vehículos comerciales y bueno como sabemos la marca automotriz multinacional alemana promete que va a tener el transporter adecuado para todos lo que probablemente sea una como una referencia a su ampliada línea a su amplia amplia línea de sistema por función y bueno se sabe que la nueva generación estará disponible se sabe que la nueva generación estará disponible con motores diésel ya sea de tracción con uno o dos ejes variantes híbridas enchufable incluso totalmente eléctricas y bueno si se toma como referencia a la ya mencionada for transit transit castón su profusores gasoleo ofrecen poten tienen como potencia 136 115 170 caballos mientras que la versión phb tiene como como tiene como potencia 232 cv y su autonomía en modo totalmente eléctrico y como autonomía en modo totalmente eléctrico tiene 60 kilómetros y bueno para aquellos que buscan una versión completamente eléctrica volkswagen probablemente instalará el tren motriz del ford y transit castón y bueno posee un diseño de un solo motor con una potencia par que tiene como potencia con una potencia par que tiene de 136 o 217 cv y tiene y su 4 kilovatios hora lo cual proporciona la suficiente carga energía eléctrica como para recorrer 380 kilómetros entre cargas y bueno aparte eso es probable que se exponga de la tecnología pro power onboard para así transformarse en un generador portátil para encender luces y otros aparatos allá donde esté y bueno la marca la marca volkswagen señala que esta línea de ver de versiones de transporter será con será completamente enorme porque plan planea incluir un furgón de dos longitudes y distintas alturas una combi un vehículo con plataformas doble y la carabel dado que la preventa del nuevo transporter van a comenzar en alemania antes de que termine este actual año 1023 que la automotriz alemana también va a anunciar pronto las especificaciones de una furgoneta que se descubrirá para el año siguiente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao